En el marco del Día Mundial de las Habilidades de la Juventud, autoridades del municipio de Santa Lucía del Camino realizaron la Feria de Oportunidades de Empleo, con el objetivo de ofertar espacios laborales para la juventud del municipio. Raúl Adrián Cruz González, presidente municipal de Santa Lucía del Camino, señaló que durante el evento participaron 15 empresas nacionales y locales, quienes ofertaron sus espacios de trabajo a poco más de 100 jóvenes. Raúl Cruz refrendó su compromiso con la juventud de Santa Lucía del Camino señaló que al encabezar un gobierno joven, se siente comprometido por seguir impulsando a la juventud, con nuevos proyectos que mejoren su calidad de vida. El motivo del Día Mundial de las Habilidades de la Juventud, como bien sabes, somos un gobierno joven que encabezó y principalmente también el rubro o la sección de jóvenes de repente de queda hasta el último en los gobiernos. Hoy estamos dando la oportunidad creando bolsas de trabajo también para ellos. Vienen 15 empresas nacionales y locales también para que en base a eso, las habilidades que tengan puedan irse canalizando a cada una de las empresas que tienen la bolsa de trabajo. Más de 100 jóvenes y estamos dando un ciclo de conferencias de liderazgo, emprendimiento, dándoles las herramientas para ellos, para que puedan ser mejores. Nuestro gobierno tenemos la firme decisión de poder crear mejores generaciones para que podamos tener un mejor municipio y así las condiciones de vida sean mejores también. ¿Cuál es el compromiso del gobierno municipal con la juventud, sobre todo de aquí de Santa Lucía del Camino? Mi compromiso es firme con ellos, darle las herramientas, darles las oportunidades, darle también a ellos la seguridad y la confianza en su municipio y también dándoles las oportunidades de trabajo. Durante el festejo del Día Mundial de las Habilidades de la Juventud, participaron más de 100 habitantes de la comunidad, quienes entregaron su solicitud de empleo a las empresas participantes, además de recibir conferencias motivacionales como Liderazgo. Con imágenes de Luis Acevedo, para MVM Televisión, Rafael Ventura.